¿sabias esto sobre los armadillos? 3 datos sorprendentes sobre el armadillo de 9 bandas en segundos, descubrelos en este vídeo y no olvides suscribirte, cada banda está separada por una capa epidérmica delgada y pelos, las escamas crecen continuamente y se desgastan, pero nunca se desprenden por completo, llegan a medir un promedio de 75 centímetros sin contar su cola. y estos son 3 datos curiosos que te harán preguntar si